Financista Eriques Supermóvel del Perú Es el marco musical Los Ricolachos Vamos a ver Supermóvel Para acompañarse a los aficiones Al escuelo del bailar Que nos habla con su presencia Mayukachi Financista Eriques Eriques ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Vamos, cuáles, cuáles! ¡Vamos, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Aña, ya! ¡Vesquillón! ¡Vamos, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Vamos, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Vamos, cuáles, 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 cuáles! ¡Vamos, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Vamos, cuáles, 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 cuáles! ¡Vamos, cuáles, 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 cuáles! ¡Vamos, cuáles, 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 cu ¡Vamos a ver el estado de los ciudadanos de nuestras vidas autoridades, así como todos! ¡Vamos! 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 ¡Nuestros palacios! ¡Vamos! 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 la capitán de Huayna Baca de Ikechi van a sumar de la Mayaki de Guayaki la patata de la municipalidad distrital de Ikechi la plena de la Quillone y el frío Sánchez Cristo la salida de la Quintalquía Romana de la Ronda de la Cruz la señorita va a impidar tres papalazos con bocado rojo y blanco lindos y guayas con el grupo previstaz a lice a la cancha a la insinua rojo y blanco rojo y blanco rojo y blanco en el спасибо rojo y blanco y blanco ¡Erenson Olasco! ¡No vamos a ver! ¡Están listos! ¡Tálen para el topo! ¡A la policía de la barrieta, dale! ¡Ya! Polarito, rubito, rompo, prestigio... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la organización! ¡Generita Carina de la Cruz! ¡Rosín Carradín! ¡Buena venta! ¡Buenos señores jugados! ¡Buenos señores jugados! ¡Buenos señores jugados! ¡Jalenta, Chep! ¡Como tú sabes! ¡Gracias, Chepardín! ¡Vale a un saludo, no me acuerdo también! ¡A la historia grande! ¡Va a estar con un saludo, rey a la tierra! ¡A la muerte! ¡Ve a un saludo, rey a la señora Rocío Martínez! ¡Vamos, profesor! ¡Clemén, caroelante, caroelante! ¡Vamos, profesor! ¡A la rey filósofales! ¡Granquista de frutos! ¡A lo que es y para todo el mundo! ¡A la rey a Robinson! ¡Roy! ¡Viva la muerte, espíritu! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Rodrigo Valentín. La señora Luque Rodríguez. Miguelito Agüey. Luis Cochipuro. ¡Vamos! 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 Señoras y señores Hasta el próximo año ¡Gracias!